hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon jergole déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya hemos vuelto al juego de pokémon jergole como se celebra el especial de halloween entonces se vio suspendido el gameplay ahora nos quedamos en el gimnasio de ciudad verde el último gimnasio de pero qué coincidencia en los gimnasios en los últimos gimnasios como que se guardan pokémon tanto en el ciudad de andrino de yoto como en ciudad verde de canto nos quedó con el camino correcto sí eso es ahora este esta raqueta es difícil no bueno es cuestión de probar vamos vamos para allá vamos para allá Aquí está difícil, no sé si podré enfrentarme a todos los entrenadores, pero me enfrentaré a los que pueda. Bueno, algo es algo, ¿no? ¿No te empieza a dar vueltas todo por casualidad? Sí, así es, amigo. En Uruguay Johnny saca a Spinta, un Pokémon de tercera generación, un Rápido Eevee. Voy a usar Sofoco. Me da igual si le reduce el ataque especial. Igual acabamos con Spindati. Los demás ataques son los físicos. Además, igual existe algo que se llama cambiar de Pokémon. Sale Sudobudo, bueno, el cual de todas maneras necesitaba cambiar porque no me convendría para nada. Venera Piro Eevee frente a Sudobudo. Aunque subiera nivel 57, pero es de igual. Sale Gabri se pena y me saca Sudobudo. Lo intimidamos. Y vamos a ver, en una cascada acabamos con él. Bueno, es súper eficaz. Vamos a tres niveles por encima de Sudobudo. Tiene que acabar con él. Así es, no necesitaba danza dragón ni nada por el estilo. Así es. Hemos ganado Johnny. El Pokémon les da vuelta a todo. Jeje. Bueno, vamos a ver. No. 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 Empecemos a luchar contra el líder Ignacio, nadie más y nadie menos que Azul, el cual ha luchado contra, ha sido campeón, alguna vez, comenzamos, claro que si, hola al fin llegaste, en Isla Canela no estaba a punto, pero ahora estoy listo para luchar, me estás contando que si superaste los gimnasios de Giotto, jajaja, los gimnasios de Giotto deben ser patéticos, pero bueno, no te preocupes, tardemos si vales o no en un momento, luchemos ahora, vamos a la última batalla de gimnasio de canto y de toda la serie, por supuesto, azul, va a sacar a Executor, buena suerte para Giotto Ibi, y un Sofoco lo, acá, acabamos con él, SMT, cortesía de Blaine, Sofoco cortesía de Blaine, y Executor, a Giotto Ibi, saca a Raidon, voy a cambiarlo por, ya me hiciera que nada, aunque sea muy bien el tipo roca, pero da igual, ups, le di, bueno, igual, tengo un ya, me olvidó, porque le repartí experiencia a Firo Ibi, pero bueno, vamos a seguir, mmm, hagamos danza dragón, que no, aunque se por cuatro de cascada, y no es necesario, pero da igual, no, capilada, ese no puede dar problemas, pero, si nos mete un crítico, claro, bien, exactamente, nos da todo, un crítico, podría acabar con Gatis, el tema, yo me la jugué, pero bueno, acabamos con ese Raidon, claro que sí, ataque bosteado, 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 taiton, tiene muy buena agencia, pero con el ataque bosteado, más la velocidad bosteada, no hay posibilidad de aguantarlo, Machamp, voy a quitarle los boceos, pero es necesario Papayibi, adelante, saca Machamp psíquico a ver si acaba con Machamp, bueno pues si, acaba con Machamp y sale Arcanine, pero esta vez se va a enfrentar a Huaybi, esta vez saca a Arcanine al campo de batalla el asesor ah en Piteimia, bueno da igual, lo aguantamos perfectamente, encima se hace daño el recoil y con sol seguramente acabamos con el, seguramente mas no ah no, lo aguanta bueno vamos a usar sol dos para Arcanine y vamos a ver otro sol, otro reserva todo, bueno, me va a tener aquí todo el día bueno, a ver si será que acá, será que cae el de virtual recoil, acabo con el Cercanine, es bastante poderoso mira cuanto le costó, ahora sale Pidgeot eso es un trabajo para Electroid y Electroid y B le quedan dos Pokémon azul eso se suena bastante épico un potente rayo para Pidgeot y vamos a ver si cae cayó ese Pidgeot y sale Gyarados y Electroid se queda porque ese Gyarados se comen por pato del rayo ajá venga confíate y será su historia gana al menos alcanza a leer usa rayo y Gyarados cae debilitado y obtuvimos una victoria con cero bandas no listo la de ser está igual que en yo bueno no lo alcancé leen eh como diablos he perdido está bien toma aquí tienes la medalla tierra hemos tenido una medalla tierra este es uno de los pocos gimnasios que el cual tiene variedad de Pokémon no son limitados a un solo tipo ni nada por el estilo en esta medalla puedes usar la medalla oculta de parrocas y además puede darte esto que la mtv no es un BB2 pasión raro el cual nunca lo utilizó bueno menos mal que no lo utilizo, porque si no podría estar en problemas permite que el Pokémon mas lento ataque primero, durante un rato el nombre le viene que en mi pintado eh de acuerdo me he equivocado no me engañabas más eres muy fuerte algún día te derrotaré no lo olvides y algún día estaré esperando ahora no antes de irme a lo paleta puede hacer una cosita pues el profesor me llama fue el profesor o no hables no diga nada es que estás poniendo toda la carne en el microondas lo sabe mejor que yo te voy a dar un pequeño regalo nada una minucia se me había olvidado comentar de esto antes para que te voy a engañar me tiene donde siempre en mi laboratorio de pueblo paleta y allá voy pero antes tengo algo que hacer listo esto estuvo bastante reñido bueno te esperaba de una batalla contra un ex campeón te esperabas estoy acomodando los pokemon y listo si este hace es el fin de las aventuras por todo canto el final de las aventuras y voy a ya tengo un equipo perfecto para la batalla contra rojo si no entonces simplemente lo pasaré por fuera de cámara e incluso puedo llegar al nivel de arrastra estar al nivel de rojo y ahora nos vamos a ir al edificio de azul o nada a este edificio después supongo que debe ser vamos a ver si el piso a un medio va a este ascenso ahora una me lleva ascenso de exclusivo para the game free vamos ahora se preguntarán que hago aquí y nos encontramos salida ayoratán escucha el diseñador de sonido me ha enseñado algo estupendo dispositivo de tecnología con el que puede escuchar las melodías de game boy un aire de retro y consigue hasta la media de canto te da uno es tratan de conseguirlas hasta la vista si las conseguí debe ser el señor de acá el presidente de la compañía ahora mismo estamos creando una nueva acción una vecina de lo antiguo todo es bastante complicado muchos fans de la versión antigua se sienten muy unidos al juego y no quieren que cambien muchas cosas por eso pero no tiene mucho sentido renovar algo y dejarlo igual que antes no llevamos 20 años haciendo videojuegos pero todavía nos quedan un sin fin de cosas nuevas por crear mmmm aquí está el diseñador gráfico el que se encarga de dibujar todo el diseñador de los sonidos me encargo de componer la música del juego has conseguido toda la mayoría de canto admirable voy a darte algo como recompensa la gb era una consola vertical con una pantalla monocromo en la cual en la que se pudo jugar a pokemon por primera vez estoy hablando de la game boy cuando enciertas el lector gb podrás escuchar una música cargada de nostalgia a medida que vayas cambiando el lugar la música también cambiará puede que no cambia en algunos en algunos pero ten paciencia voy a probarlo no 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 aquí 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 y el lector y voy así en vaya música para mis oídos esto nos da algo en nostalgia gráficos de bs con música de game boy esto está que me pintado ahora sí voy a irme primero a donde está el proceso y el lector apu lo paleta y vamos ojo 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 y ojo ojo jugar de muchos pokémon salvajes, demasiado peligroso para un entrenador medio contigo podemos hacer una excepción ve a la recepción de la liga pokémon y podrás acceder al monte plateado desde allí bueno, vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que ves una de mis videos suscríbete a tu video todos los días de acuerdo al horario a mi canal antes de despremerse pueden darles saludos a arti7, arti309, ocu del universo 7 y mini world muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima, hasta luego y nos vemos en el próximo video